Necesite y ya te viví ¿Dónde falte la esperanza? ¿Dónde falte la alegría? Simplemente por no saber de ti Como siempre en Facebook ¡Ay que bonito! Que bonito, muchas gracias Hay que evangelizar Prometimos que primero que nos abriéramos la caja Y es para usted Gracias El otro por si lo quiere para que lo pueda Ya para que lo pueda escuchar ¿Nos podría regalarle una foto? Claro que sí